¡Hay que revolver! ¡La reforma laboral! ¡La reforma laboral! ¡Hay que revolver! ¡De erogación! ¡Reforma de pensión! ¡De erogación! ¡Reforma de pensión! ¡Sí, Batistán! ¡También es robar! ¡Sí, Batistán! ¡También es robar! ¡Recha la convención! ¡Recha la convención! ¡Horrera! ¡Pensión! ¡Horrera! ¡Horrera! Aspaldio nasi ginen borroka unten hasi zirelei guria pensioak murristen esanez dirurik etzegoela guk badakigu dirua badagoela nahi duten gauzen dako, diru pilieka badago orai guk nahi duguna da diru hoi bertse gauzetan, errege ejército zolako gauzetan gaztatu beharrean pensiodunein beharrak betetzeko erabiltzea diru goi dena ez eta bueno, pues hoi erra nahi diegu uste dugu aurrera pauso atzuk importantea jegenditugula, lehenbitzeko gauza iru urtez hemen mantendu dugu borroka hau baina bertxaldetik ere sozializatu egin dugun eurria undi batean bueno, pues pensio duin batzuin beharra ez guk hemen eskatzen dugu denentzat milez lauregun, mile laurogei beuro gutxieneko soldata azken finean jende guziak bizitzeko eskubidea behar du baina honez bakarrik konstituzioan idatzita dagoelakot baizik eta praktikara eramaten delakot egiten ari garen bolana eta borroka horrengatik hemen txegaude eta nafartar guziei eskatzen dugu olakoetaren parte hartzea borroka hau denena da, ez da jubilatuena jubilatuena behala haukatuko da gure arazua arazua da ondotik heldu zareten guziena horrengatik denei eskatzen dizuegu buru belarri borroka unten sartzea gurekin batera azken finean zuen bizitzak duintasuna merezidu eta duintasuna izateko beti diru zarreras nahikoak beharrezkoa dira Terrorismo e! No llegara fin de mes! Terrorismo e! No llegara fin de mes! La pelota esta en el tejado del gobierno y a él interpelamos con esta manifestación Con nuestra lucha hemos puesto en evidencia las grandes mentiras de que la seguridad social pública es insostenible de que sean necesarios nuevos recortes y reformas como las de 2011 y 2013 o de que haya una imposibilidad de revalorizar las pensiones con el IPC Las reformas realizadas hasta la fecha se han inspirado en el ideario neoliberal que sentencia que las personas pensionistas tienen pensiones muy altas y viven demasiado tiempo La garantía de las pensiones y suficiencia pasa por tres actuaciones Poner fin al espolio que viene sufriendo la caja de las pensiones haciéndose cargo el Estado a través de sus presupuestos de las decenas de miles de millones anuales que se cargan a las cuentas de la seguridad social y corresponde al Estado Garantizar sus ingresos con más y mejor empleo redistribuir equitativamente la riqueza que las trabajadoras y trabajadores generamos con nuestro trabajo y de ser necesario mediante aportaciones del Estado como garante del sistema en modo de transferencias que aseguren la suficiencia de todas las pensiones Nuestro compromiso en defensa de las pensiones públicas dignas justas y suficientes es también una aportación que ofrecemos a la sociedad gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden que les demoran los recursos que estos domiños son los que han vivido y la libertad a la democracia y la democracia de las funciones y la libertad